hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy volvemos con estadia hoy día 1 de junio de 2020 y recalco esta fecha porque en el día de hoy se han puesto varios juegos nuevos en lo que es la suscripción pro de este servicio de videojuegos en streaming de la plataforma google y bueno pues uno de ellos es este panzer dragon remake vamos a jugar un poquito para que veáis cómo se las gasta el juego y vamos para ello a empezar una partida nueva con nivel fácil y os voy comentando algunas cosillas sobre el juego mientras se reproduce la cinemática está que podéis ver a partir de ya es una cinemática bastante larga no la vamos a ver entera pero bueno me vale como introducción sobre lo que es panzer dragon panzer dragon es un juego que fue lanzado originalmente para la consola sega saturn sega saturn era una videoconsola que se lanzó a mediados de los años 90 que si no me equivoco por el año 95 no estoy seguro pero por ahí más o menos y era una consola pues bastante avanzada para su tiempo competidora pues de la nintendo 64 y de la playstation original que salió un poquito más tarde uno de sus juegos bandera fue este panzer dragon panzer dragon bueno pues presentaba una jugabilidad bastante especial en un mundo completamente nuevo creado exclusivamente para el juego a partir de este videojuego pues luego llegó panzer dragon 2 o zuey como le llamaban y el fantástico y para mí el mejor juego de la sega saturn que fue panzer dragon saga que dejaba lo que era la acción para pasar a lo que era el rol el rpg vale bueno como podéis notar yo soy poseedor de una fantástica sega saturn a la cual le ha dado horas y horas y horas y uno de mis juegos favoritos por supuesto pues fue este panzer dragon estaba deseando poder jugarlo de nuevo el pc y ver cómo cómo se movía o cómo se mueve ahora pues con los gráficos renovados y con controles nuevos y nada vamos a empezar a jugar ya vamos a dejar atrás está esta introducción que tenéis porque es bastante como os digo bastante larga y tediosa y tampoco es plan de ponernos a verla aquí vale bueno vamos a jugar sólo un ratito vale no vamos a descubrir mucho más simplemente es para que veáis qué tal funciona el juego en estadía estadía por supuesto jugándolo desde linux entre comillas de forma nativa vale vamos a darle a omitir y comenzamos a recordar viejos tiempos bueno os comento no he jugado nada simplemente comprobado que funcionaba correctamente de ahí que hubiera una partida ya empezada pero digamos que me voy a estrenar ahora como con vosotros como suele ser habitual para ello voy a utilizar el ratón y teclado se puede jugar por supuesto con un mando pero bueno yo creo que este juego para apuntar es bastante más cómodo si lo jugamos con ratón y teclado vale vamos a ver qué tal se las gasta y nada aquí tenemos al fantástico panzer dragon funcionando en linux gracias a estadía de forma pues como sabéis completamente remota vale en el streaming si buscáis un poquito vídeos en nuestro canal veréis que en su día pues hemos estado probando un poquito para ver cómo funcionaba la cuarta forma con otros juegos bueno en su día Destiny o Gris incluso Serious Sun vale bueno tenemos controles aquí para girar la cámara hacia uno y hacia otro lado y aquí bueno pues tenemos varios enemigos vamos a ir matando enemigos nuestro dragón al hombro de nuestro dragón y como el ratón nos podemos mover de un lado a otro de la pantalla además de apuntar de lo que estoy viendo los botones el vsad no estoy viendo de mucha utilidad por ahora hola nos han puesto trampas de armar todo ello de estos bichos tenemos que tener cuidado también de no pegarnosla contra los muros mirad que le pegué lloras a este juego en su día a Saturn y me diría que lo podría estar jugando ahora mismo sin ningún tipo de problemas en linux gracias a estadía que bueno pues tiene sus cosillas hemos sabido es que no es que sea muy fan de esta plataforma pero bueno que me ha encantado poder ver que puedo jugar pues a ella desde linux con este juego que tantos buenos recuerdos me trae acabo de notar un pequeño paroncito no se me lo habéis precibido pero sí un pequeño paroncito supongo que es un parón pues del propio juego que se está ejecutando en el influencedcon Los servidores de Cristalia. Esto hay que escapar. No recuerdo. Creo que se puede autoapuntar si dejamos pulsado el botón. No dispara seguido si pulsamos el botón. ¿Vale? Ahí está. Lo autoapuntado. Ahí está. Marcamos y le ponemos ahí unos deshiditos. Bueno, gráficamente no es que sea un portento, pero obviamente está bastante mejor que lo que estaba en su día el juego original de la que se gasta aquí. ¿Vale? Y aquí ya tenemos nuestro primer jefe. Tenemos que destruir pues este crucero interestelar que se le llame. Tenemos ahí unos cuartos rayitos. Y nos vamos de un lado a otro. Ahí va. Tenemos que esquivar. Es que se hace casi todo con el ratón. Realmente pues lo que son los botones no nos hacen falta mucho. Tiramos la pantalla. Ya. Bien. Bien. Gracias. Vamos a ir por aquí del lado Y ahora Por abajo Bueno, nos están pegando aquí pequeñas palizas, ¿eh? A ver... Como veis, el nivel de dificultad es bastante accesible. Estoy jugando también, ciertamente, en modo fácil, pero simplemente es para que veáis, pues, de qué va este Panzer Dragoon. Vamos a ir jugándolo, como os decía, en Stadia, en Linux, utilizando para ello Chromium. Y, bueno, pues, como veis, pues, hemos conseguido nuestro primer logro. Tenemos seis créditos. Bueno, esto supongo que será para comprar. Yo es que ya, sinceramente, casi no me acuerdo de cómo se jugaba. Y tenemos una nueva cinemática. Bueno, se quiere hacer cargo de nuestro Dragoon. Una pieza codiciada. Continuamos ahora con el episodio 2. Con pantallas de carga. Es algo que no nos podemos olvidar de las pantallas de carga ni en Stadia. Pero, bueno, realmente es que el juego se está ejecutando, como os decía antes, en un servidor remoto. Andá, mira, yo no me acordaba yo de este. Ahí va, venga. Vale, si os fijáis tenemos un radar ahí a la derecha que nos indica, bueno, pues, los enemigos a los que nos tenemos que enfrentar, ¿vale? No vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Aquí voy a llevar. Ok. 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 Bien. Ok. Vamos a utilizar. ¡Gracias! Bueno, cuando hace como esos tiros en plan dirigidos, pues eso se hace con el ratón dejándolo pulsado y apuntamos con el ratón dejando pulsado. Y entonces es cuando los muertan los enemigos. ¡Gracias! Estos bichos la verdad es que están bastante mejor hechos que lo que en su día estaban hechos en la serie de Saturn, como es lógico también, pero bueno. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos acabado con ellos. A ver qué es lo que nos depara el futuro. ¡Otro dragón! Creo que nos va a salir por detrás y encima no... ¡Ahí está! ¿Dónde estás? ¡Ahí! Creo que tenemos radar, si no... ¡Ahí está! ¡Ahí está! No lo veis, estoy súper concentrado jugando, estoy aquí recordando mis tiempos mozos, por cierto ya fueron hace demasiado tiempo. Imaginaos, para que yo fuera un chavalote sobre el año 95, yo esa consola la adquirí pues ya no siendo un niño, tenía mis 20 añitos en aquel momento. Fue mi primera consola, me quedé con las ganas cuando salió la Mega Drive y bueno pues cuando salió la Saturn y vi la potencia que tenía y los juegos, me enamoré al momento. Fue una consola que no tuvo mucho éxito, en un principio sí, pero luego cuando salió la Playstation y la Nintendo 64 pues se quedó un poco no adecuada, sino pues que las tecnologías que usaban no estaban pensadas para los juegos que en aquel momento estaban de moda y eran los juegos 3D. La Saturn tenía una potencia muchísimo mayor que sus competidoras, pero eran juegos sobre todo en juegos 2D, que tenía una cantidad de ellos que era acojonante, por decirlo así malamente. Y nada, bueno pues no voy a jugar mucho más porque tampoco quiero descubriros de qué va el juego completamente, pero nada, que sepáis que si os suscribís a Stadia Pro, que podéis jugar completamente sin ningún tipo de problema desde Linux utilizando pues un navegador que sea en base a Chrome, yo estoy usando Chromium por ejemplo, pues podéis jugar a juegos como este Panzer Dragon Remake que es completamente recomendable y otros juegos pues como los que hemos jugado en su día de Destiny 2, de Serious Sam, de Gris y muchos más que tenéis por ahí que podéis echar un ojo. Ahora mismo el catálogo de juegos que están en suscripción, bueno pues ya empieza a ser bastante interesante y nada, es una opción más que tenemos en Windows que no podemos obviarla porque nos permite jugar a juegos AAA desde nuestro ordenador sin necesidad de tener que cambiarnos a una consola o cambiar de sistema operativo, lo cual bueno pues, aunque para ciertas cosas sea ligeramente polémico, pues creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta y una posibilidad que tenemos que aprovechar, por supuesto. Y nada, sin más me despido, espero que os haya gustado este vídeo de Panzer Dragon Remake, probablemente haya sido un poco aburrido porque bueno, pues estaba ahí concentrado jugando como un loco y recordando viejos tiempos, pero bueno, si os gusta el vídeo por favor dadle a like, si os gusta nuestro contenido pues nada, os encaminamos a que os suscribáis y que marquéis la campanita para que os avise cada vez que publiquemos algo nuevo o hagamos una emisión en directo y por supuesto, pues si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues nosotros como os decimos siempre, encantadísimos, ¿vale? Nosotros responderemos lo antes posible. También, bueno pues, avisaros que os dejamos un montón de enlaces por ahí en la descripción del vídeo, mensajes pues a nuestra página web por supuesto, a nuestros foros, a nuestros grupos de Telegram, nuestras salas de Matrix y Discord y bueno, pues nuestras redes sociales de Mastodon, Twitter y bueno, más cosas que vais a ver por ahí. Y nada, simplemente pues espero que, como os digo, que os haya gustado el vídeo y nos despedimos, hasta la próxima. Nos vemos chavales, chao, 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 hasta luego. Chao, chao.